¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Un nuevo carro se acerca! ¡Con una increíble velocidad! ¡Hay pista para cenar! ¡Es genial que te unas a nosotros! ¿Te gusta la ciudad de Hot Wheels? ¡A mí también! ¡Qué auto! ¿Cuál de ellos? ¡Pisa a fondo el pedal! ¡No va a ser nada fácil! ¡No va a ser nada fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ latитесь! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos a la victoria! ¡Desafío superado! ¡Estupendo! ¡Este Shark Troiser está listo para rodar! ¡Desafío aceptado! ¡Mueve sus dedos! ¡Preparados, listos a construir! ¡Un par de piezas deberían alcanzar! ¡Un par de piezas deberían alcanzar! ¡At开! ¡Un par de piezas deberían alcanzar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gracias! ¿Una rueda roja? ¡Listo! ¡Desafío superado! Elige un carro, cualquiera ¡Ya estamos en directo para la mejor carrera de la historia de hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres probar algunas pistas?